desde el día 3 de mayo y hasta la fecha y hasta la fecha el hombre no ha regresado a kiev y te digo más es muy probable que retorne en pocas horas nuevamente luego de visitar casi diez países esa fecha del 3 de mayo el títere comediante lanzó un ataque contra la cúpula del kremlin para asesinar al presidente de la federación desde esa fecha todo parece indicar que ha sellado su futuro porque ese mismo día dimitri medvede el presidente el vicepresidente del consejo de seguridad de la nación lo dijo claramente que era un objetivo militar y que había que eliminarlo esas fueron sus palabras textuales con lo cual el señor comediante no utiliza su voz para viajar a esos países no se lo presta macrón se lo puede se lo presta la fuerza aérea gringa se lo presta la fuerza aérea británica y esta vez va a regresar a través del avión prestado por el presidente francés a donde va a regresar probablemente probablemente va a regresar vía polonia vía polonia desde hiroshima polonia luego lo van a llegar a llevar bien sea en vehículo en helicóptero a la pequeña localidad polaca de prezmil que está a 12 kilómetros frontera con kiev y allí un tren de ultra lujo blindado el recorrido el mismo recorrido que han hecho muchos dirigentes políticos y presidentes que lo han visitado el mismo recorrido super blindado super lujoso ese mismo tren lo tomó el abuelo pero muchas veces utilizan otro tipo de vehículo blindado igual para tratar de desvirtuar a las agencias de inteligencia probablemente este sea uno de los viajes más vistos y más seguidos por las distintas agencias de inteligencia la pregunta es qué hará la federación ese tren llegará a kiev probablemente donde hay varios refugios donde hay varios bunkers allí en la capital y en otras zonas que no se conocen donde podría estar al terreno hernando el señor comediante el señor comediante repetimos no quiere llegar a su país por temor él sabe lo que hizo acuérdense que el presidente de la federación le había prometido al presidente de israel neftali bennet que no lo iba a orillar pero visto lo visto en los últimos meses el títere se le volaron la cabeza empezó a hacer cosas y ya lo dijo dimitri bennet que es objetivo militar y que ellos se van a reservar el momento de ejecutar acciones ahora 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 que otra que otro país destino pudiera llegar el títere desde hiroshima donde está ahorita en japón no lo sabemos pero es muy probable que en las próximas horas esté regresando a la capital de su país vamos a ver cómo evoluciona este tema vamos a ver cómo evoluciona este tema repito lo vamos a dejar hasta aquí para esperar sus comentarios hay muchos rumores muchas gracias ser hasta la